Le pidamos a Dios que cuando nos toque partir en esta vida podamos estar en gracia ya que el pecado es lo que nos aparta de la gracia santificante de Dios por lo tanto esforcémonos mientras peregrinamos en esta vida y que ojalá acumulemos un tesoro para el cielo haciendo obras buenas así compartir la herencia de los santos donde tanto hemos anhelado estar y en el día del juicio final podamos tener un encuentro con Cristo para morar eternamente con Cristo Jesús Amén 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 Qué triste sería para mí, que cuando venga y no encuentra fruto en mí. Y al instante él me diga que no te enseñé, que estuvieras preparado y que un día volveré. Que estuvieras en alerta y despierto, no lo hiciste, ahora vete al fuego eterno. Qué sería de mí, cuando Cristo venga y me pida cuentas. Ya encuentre que en mí, no hay cosas buenas que sea de mí. Cuando Cristo venga y al instante me diga, yo no te conozco, vete al fuego eterno. Música Y que tu fin es como lo hizo el servido. Música Que por confiarse que llegara su patrón. Música 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 Que sería de ti, cuando Cristo venga y me pida cuentas. Música 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 Y al instante te diga, yo no te conozco, vete al fuego eterno. Música 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 Música